Hola, hola manitas creativas, bienvenidas a mi canal de todo un poco con Yanny. Hoy quiero compartir con ustedes este bello llavero que he diseñado con mucho amor y cariño para todos ustedes. Inspirándome en esa gran botella que levanta pasiones y a mucha gente le encanta. También he pensado que podría ser un gran detalle para regalar a nuestros papis, novios, amigos, amigas, etc. Y bueno, debajo en la cajita de descripción van a encontrar mi Link Country para que vayan a todas mis redes sociales. Me encantaría encontrarlos por ahí. Y bueno, tampoco olviden darle like a este video, suscribirse y compartirlo, por favor. Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Los materiales que vamos a utilizar son lana de color rojo, lana blanca, lana negra, un hilo para bordar del número 12 en tono blanco, nuestro relleno, pintura blanca textil, un pincel, un pincel, un crochet del número 2 y por supuesto una anilla para colocarla a nuestra Coca-Cola. Vamos a comenzar haciendo un aro mágico. Y dentro del aro mágico vamos a hacer 6 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto y tendremos 12 medios puntos. En la tercera vuelta haremos un medio punto y un aumento por 6 veces. Al finalizar tendremos 18 medios puntos. Y después en la cuarta vuelta haremos 2 medios puntos y un aumento por 6 veces. Al finalizar tendremos 24 medios puntos. De esta pieza vamos a hacer 2 y al finalizar cada una las vamos a rematar. Bien, ahora que ya tenemos las 2 piezas, ahora vamos a recortar una pieza de plástico. Esto es para que tenga más sujeción nuestra Coca-Cola. Ahora vamos a unir nuestras bases, las vamos a juntar por el lado del revés de esta manera. Y para coserlas, bueno, para unirlas vamos a tomar de la primera el bucle de la parte de atrás y el bucle entero de la otra pieza, de esta manera. Ahí enganchamos la nueva hebra y fijamos con un punto deslizado. Y así vamos a continuar tejiendo, tomando el bucle de atrás del primero y el bucle completo de la segunda pieza. Y vamos a ir cerrando con puntos deslizados. Cuando vayamos más o menos por la mitad introducimos nuestro plástico. Y así vamos secamos Al llegar al último vamos a cortar y a rematar hebra. 어� circuits 缴 una vez rematada nuestra pieza ahora vamos a tomar los puntos centrales que vemos aquí ahí vamos a enganchar el crochet vamos a tomar una nueva hebra vamos a fijar con un punto deslizado y aquí vamos a comenzar a hacer nuestro primer medio punto para esta vuelta número 1 vamos a hacer un aumento y un medio punto por 12 veces al finalizar tendremos 36 medios puntos y la vuelta 2 a la 4 mantendremos los 36 medios puntos para la quinta vuelta haremos una disminución y 10 medios puntos por tres veces al finalizar tendremos 33 medios puntos para la vuelta número 6 haremos una disminución y 9 medios puntos por tres veces al finalizar tendremos 34 medios puntos para la vuelta número 7 haremos una disminución y 8 medios puntos por tres veces al finalizar tendremos 27 medios puntos a la vuelta número 8 haremos una disminución y 7 medios puntos por tres veces al finalizar tendremos 24 medios puntos y la vuelta número 9 la mantendremos con los 24 medios puntos para la vuelta de la vuelta número 10 vamos a hacer un aumento y un medio punto por 12 veces al finalizar tendremos 36 medios puntos de la vuelta número 11 a la 17 vamos a mantener los 36 medios puntos de la vuelta número 12 al terminar la vuelta número 17 vamos a hacer cambio de color vamos a introducir el tono rojo enganchamos con un punto deslizado y aquí mismo vamos a aplicar nuestro primer medio punto de la vuelta número 12 vamos a hacer cambio de color de la vuelta número 19 a la 23 vamos a mantener los 36 medios puntos al terminar la vuelta 23 vamos a cortar y a rematar nuestra hebra para la vuelta 24 vamos a introducir de nuevo el color negro en el punto vamos a fijar con un punto deslizado y aquí mismo vamos a crear nuestro primer medio punto y aquí mismo vamos a crear nuestro primer medio punto y vamos a mantener los 36 medios puntos para la vuelta número 25 vamos a hacer una disminución y 7 medios puntos por cuatro veces al finalizar vamos a tener 32 medios puntos para la vuelta número 26 vamos a hacer una disminución y 6 medios puntos por cuatro veces al finalizar tendremos 28 medios puntos para la vuelta 27 vamos a hacer una disminución y 5 medios puntos por cuatro veces al finalizar tendremos 24 medios puntos para la vuelta 28 vamos a hacer una disminución y 4 medios puntos por cuatro veces al finalizar tendremos 20 medios puntos en esta vuelta vamos a comenzar a rellenar tengan cuidado de no hacer un relleno muy grueso para que los puntos no se abran dejamos más o menos de dos a tres vueltas sin rellenar para que no nos vaya a estorbar el relleno y continuaremos tejiendo para la vuelta 29 vamos a hacer una disminución y 3 medios puntos por cuatro veces para la vuelta 29 haremos una disminución y 3 medios puntos por cuatro veces al finalizar tendremos 16 medios puntos a partir de esta vuelta vayan rellenando poco a poco para que al final no se les vaya a ser complicado la vuelta 30 y 31 la vamos a mantener con los 16 medios puntos la vuelta 31 la vamos a cortar y a rematar y ahora vamos a hacer un cambio de color en la vuelta 32 vamos a introducir nuestro tono blanco o veis si así lo prefieren fijamos con un punto deslizado y en este mismo punto creamos nuestro primer medio punto y vamos a hacer 6 medios puntos y una disminución por dos veces al finalizar tendremos 14 medios puntos y la vuelta 33 y 34 la vamos a mantener con los 14 medios puntos para la vuelta 35 vamos a hacer un aumento y 6 medios puntos por dos veces al finalizar tendremos 16 medios puntos para la vuelta 36 vamos a hacer un aumento y un medio punto por ocho veces al finalizar tendremos 24 medios puntos tomando solamente el bucle de enfrente tomando solamente el bucle de enfrente para la vuelta número 37 vamos a mantener los 24 medios puntos pero solo vamos a tomar los bucles de la parte de atrás terminando esta vuelta vamos a cortar y a rematar hebra para la vuelta número 38 vamos a hacer cambio de color y vamos a introducir el color solo por el bucle de la parte de atrás aquí donde fijamos vamos a hacer nuestro primer medio punto y vamos a realizar 10 medios puntos y una disminución por dos veces al finalizar tendremos 22 medios puntos la disminución en los puntos de atrás yo la hago de la siguiente manera tomo el primer punto de esta manera y luego el siguiente lo tomo por detrás de esta manera me queda como una vez ahí introduzco el hilo y tiro de mi hebra de la vuelta 39 a la 41 vamos a mantener los 22 medios puntos al finalizar vamos a cortar y a rematar hebra una vez rematada nuestra hebra lo que vamos a hacer es terminar de rellenar la botellita y que quede totalmente llena ya que ahora vamos a colocar nuestra tapa para realizar la tapa de la coca cola vamos a realizar un aro mágico y dentro del aro mágico haremos 6 medios puntos en la segunda vuelta haremos un aumento en cada punto y en la tercera vuelta vamos a hacer un medio punto luego haremos un aumento y 2 medios puntos por 5 veces y vamos a finalizar con un medio punto tendremos un total de 22 medios puntos al finalizar vamos a cortar y a rematar hebra tengo en cuenta que debes de cortar una hebra larga porque vamos a unir a nuestra coca cola una vez que hayamos rematado nuestro circulito para tapar nuestra coca cola ahora lo que vamos a hacer es colocarla de esta manera y vamos a pasar nuestra hebra por debajo de un punto de la coca cola entonces lo pasamos por ahí lo ajustamos ahora ya tomamos nuestro gancho y vamos a tomar el bucle de la base de arriba vamos a tomar el bucle de atrás y vamos a tomar el punto completo de la parte de abajo y vamos a ir cerrando con un punto del guisar así es como lo vamos a tomar entonces tomamos de arriba la parte de atrás y de abajo el punto completo y de esta manera vamos a ir cerrando ahora vamos a rematar nuestra hebra vamos a tomar aquí el segundo punto deslizado que hicimos lo tomamos completo un poquito y ahora tomamos el otro de donde salió nuestra aguja y lo ajustamos y lo ajustamos y ahora vamos a perder la aguja la pasamos por debajo hacemos un pequeño hundito y perdemos la hebra y perdemos la hebra y ahora vamos a bordar yo voy a usar este hilo de perdón que es muy finito es del número 12 y voy a usarlo con doble hebra para que se note un poco más he utilizado dos alfileres he utilizado dos alfileres para marcarlos y tenerlos como guía a la hora de bordar entre la vuelta 3 y 4 coloque el primer alfiler y conté 17 puntos de separación aquí en el 17 he puesto mi otro marcador y ahí los dejo para más o menos guiarme al bordado que vamos a hacer entonces voy a introducir mi hilo voy a empezar por la letra O la C grande la voy a dejar para el final entonces voy a dejar uno, dos y aquí voy a comenzar en uno, dos hacia arriba en la segunda hilera y dejando dos despacio entonces introduzco ahí la aguja ahora lo que voy a hacer es girar y hacer un semicírculo y voy a tomar uno, dos, dos puntos voy a introducir aquí la aguja y la voy a sacar por la parte central de los dos puntos y siempre debo de tener la aguja por la parte de arriba del hilo aquí la saco por la parte del medio y ahora lo que voy a hacer es fijarla entonces introduzco la aguja por debajo y salgo y vuelvo a salir por donde entré ahora del otro lado ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora al lado contrario vuelvo a seguir vuelvo a formar mi medio círculo introduzco la aguja en la parte de arriba y salgo por la parte del medio recuerden que son dos y dos son cuatro puntos los que estoy utilizando entonces ahí la puedo sacar y ahora me voy a ir a la siguiente letra introduzco nuevamente de abajo dejo uno, dos y saco la aguja nuevamente en la parte de abajo ahora voy a hacer la media C que es igual y prácticamente esto es lo que vamos a ir haciendo con la mayoría de las letras cuento 2 saco la mitad y voy formando la letra C y y y y y y y para la A vamos a bajar vamos a introducir por debajo y vamos a salir un punto hacia abajo y vamos a hacer una línea recta y salgo dos puntos hacia adelante y y y y y ahora la letra que sigue la otra C la voy a hacer uno, dos, tres no voy a tomar dos voy a hacerla en la tercera vuelta y 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 aquí voy a hacer mi segunda sujeción voy a meterla por aquí y voy a salir en el segundo punto a esta se le voy a hacer una rayita más entonces me voy a regresar a este de aquí y voy a hacer un punto al revés así pero voy a salir un punto adelante no dos y ahora vamos a continuar realizando nuestra letra O de la misma manera que hemos estado realizando las anteriores para la letra L vamos a hacer un palito más largo nos vamos uno, dos, tres en el tercero y de aquí dejamos igual dos puntos de separación y volvemos a repetir los mismos pasos que en los anteriores y ahora vamos a hacer un palito más largo de la letra L y ahora vamos a hacer lo siguiente y aquí voy a hacer el palito de la a y me voy a regresar a esta última a la a de la otra coca cola voy a regresar ahí este por debajo ahora lo que voy a hacer es tomar dos puntos y ahí voy a introducir la aguja y voy a salir dos puntos adelante me regreso y aquí no voy a salir directamente en el segundo voy a subir debajo de donde tengo el alfiler un punto ahí un puntito abajo ahí los saco me regreso y salgo justo debajo del alfiler y puedo ya retirarlo voy a formar mi retrase y esta se la voy a hacer más larga voy a introducir justo arriba de la o salgo una vuelta abajo y ahora voy a hacer lo mismo con la otra que con la otra quiero que quede más marcada la 6 entonces ahí cierro y ahora me voy la parte de aquí arriba y ahora sí ya puedo ir sacando mi aguja por otro lado para allá poder cerrarla y ahora sí ya puedo ir sacando mi aguja por otro lado para ya poder cerrarla y ahora sí ya puedo cerrarlo y ahora sí ya puedo cerrarlo y ahora sí ya puedo cerrarla y lo que voy a hacer con pintura blanca textil es rellenar estas partes y también voy a colocar por arriba del bordado el tono blanco para que resalten más nuestras letras y se vea mucho más bonito y así y así es como me queda ya con el repaso de la pintura textil blanca la verdad es que queda muy bonito bien ahora vamos a hacer la parte donde vamos a colocar nuestro llavero vamos a introducir nuestra aguja con lana de color rojo y vamos a llegar con ella hasta el centro de la tapa voy a dejar aquí una hebra larga para después poderla hacer un nudo y esconderla de esta manera y aquí voy a seguir subiendo una vez que llegué aquí voy a tomar mi gancho voy a hacer un aro mágico sujeto y voy a hacer 10 cadenitas saco la hebra y ahora voy a introducir mi anilla para el llavero salgo por aquí y ahora tengo que salir justo donde la metí y no alcanzan van poco a poco y bueno Y listo. Bueno, mis queridas manitas creativas, hemos terminado este bello llavero de Coca-Cola, que espero que la verdad les haya encantado tanto como a mí. La verdad, el resultado me gustó mucho. Las espero en mi grupo de Facebook, Manitas Creativas. Vayan ahí, denle a me gusta y por favor suban todas sus fotos de sus creaciones que yo les haya enseñado y compartido. También pueden compartir todos sus trabajos que hayan en ese grupo. Serán muy bienvenidas. Bueno, pues quiero darle las gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.